Bien, y si no tiene cómo pagar un abogado particular, puede acudir al Centro de Asistencia Legal Gratuita del Ministerio de Justicia. En la siguiente nota, enterese más de este lugar donde recibirá ayuda para solucionar demandas y denuncias. Esperan un turno para ser atendidos por abogados del Centro de Asistencia Legal Gratuita del Ministerio de Justicia. Ninguna de estas personas tiene el dinero suficiente para costear un abogado particular. Teodolinda Ventura quiere recuperar la tenencia de su hijo. Estoy tratando de denunciar al papá de mi hijo, que me ha quitado a mi hijo y no me permite verlo. Le asignan un abogado y aquí comienza a trabajar el sistema de defensa pública. Toda persona tiene derecho a ser asistida y defendida por un abogado, pero para aquellos que no tienen recursos económicos, el Estado pone ese servicio de defensa pública. Como parte de su defensa, Teodolinda presentará una prueba psicológica. En este caso es a solicitud de la abogada defensora. La señora está viniendo porque el padre y su hijo no le permiten ver, entonces lo que se va a ver es la solicitud de tenencia. Contamos con psicólogos forenses, médicos forenses, peritos criminalísticos y un responsable o varios responsables de trabajo social. No solo brinda.